La pelota de Pérez, García, abre a lo ancho Tigre, León y pasó Cosaro, va León, se mete en el área, Bordacar, el centro es bueno, llega en el segundo palo, Bordacar, gol, 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 en contra de Chiqui Pérez, gol, sí, 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 de Tigre, gol, gol, de Tigre quedó dolorido, León, el centro fue perfecto de León, apuró Bordacar en contra, la metió Chiqui Pérez y ahora, y ahora en la bombonera, grita Tigre, lo gana 1 a 0, así, un momento tan caliente y tan difícil, y aportar esa gambeta al servicio del equipo, víctima de falta, muy bueno, el área es una hilera, le pega a Riquelme, corto el pase para acá, que le va a Paredes, gol, 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 gol sí, 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 de Boca ¡Gol! de Boca apareció el Catadíaz centro perfecto arriba el Catadíaz y ahora y ahora Boca lo gana 2 a 1